En la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, lamentamos los sucesos que tristemente se apoderaron de la opinión pública la semana pasada, los cuales han afectado a dos familias panameñas y han generado preocupación entre la ciudadanía. Consideramos que este sobresalto que sacudió a la clase política panameña es realmente grave y vergonzoso, tanto para la democracia como para la seguridad ciudadana, al presentar una clara mezcla de violencia y respeto e intolerancia que desmejora la campaña política de cara a las elecciones del 2014. Reiteramos el llamado a la clase política, a la ciudadanía en general, a llevar un debate político de altura y desapasionado, que preserve la cordura y en el que prevalezcan los valores, las ideas y las propuestas concretas para atender los asuntos de prioridad nacional. Aspiramos a que con firmeza las autoridades investiguen ejemplarmente este acto delictivo para que los ciudadanos tengamos certezas jurídicas y se traslade este juicio político que se ha llevado a los medios de comunicación a los canales jurisdiccionales correspondientes. Los ciudadanos merecemos que las autoridades, la clase política en general y los medios de comunicación trabajen de manera positiva en beneficio del país. Nos permitimos invitar a los clubes cívicos, las iglesias y la sociedad civil organizada a que realicemos acciones en conjunto para que el país al que aspiramos no se nos pierda y que los valores que forjaron nuestro país prevalezcan como norte en el proceder ciudadano.